A muchos de nosotros nos encantan los niños. Casi casi podemos decir que venimos a este mundo específicamente para tener bebés. Pero una cosa muy diferente es que no te traten como papá, sino que te traten como niñera. Este es el caso de Mauricio Ockman. Como si a él estuvieran pagando, él sigue de niñera de su hija Kailani. Esto después de que la menor no fuese invitada al cumpleaños de su propia madre, Aislinn Derbez. Para que pudiera festejar a gusto, Aislinn Derbez le dijo a Mauricio, aquí te encargo a la niña, yo ya me voy. Y se fue. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Recientemente la primogénita de Eugenio Derbez cumplió años. La celebración de sus 34 años se llevó a cabo en el precioso Tulum. Ella quiso festejar en este viaje con toda la gente que ella ama. Así que la compañía niñera Sockman regresó al servicio. El istrión se quedó a cuidar a su hija una vez más. Pues ya hemos visto que a él no le interesa que lo critiquen. Por ser el total encargado de su hija, mientras que su mamá siempre se nota un poquito más despreocupada. Esto lo vimos precisamente en la primera temporada de la serie de viaje con los derbez. El reality show que ocasionó que Aislin y Mauricio se separaran. En un exclusivo hotel de Tulum, la hija de Eugenio Derbez, se dio un encerrón por una semana con sus seres queridos. En pleno aislamiento, Aislin Derbez festejó a lo grande. Yo no sé por qué a mí no me llegó la noticia de que en Tulum, Quintana Roo, no hay padecimiento. Pues como lo vimos en las fotografías e historias de Aislin, ninguno de los invitados estaba respetando la sana distancia ni portaban cubrebocas. En la fiesta, para nada hubo restricciones. Desde su cuenta, Aislin publicó que ella amaba su vida, así como la estaba viviendo en Tulum, sin su hija y sin nadie de su familia, pero sí acompañada de sus buenas amigotas, Marta Higadera y Marimar Vega. Otras celebridades también asistieron, al igual que otras personas no famosas, los cuales, por cierto, por alguna razón, le cantaron las mañanitas a Aislin como si los estuvieran obligando. La actriz decidió relajarse con sus amigos en el paraíso, pues no quería repetir lo del año pasado, ya que estuvo encerrada en casa con Mauricio Ockman, en su casa de Los Ángeles, así que era justo y necesario un cambio. Y como Aislin Derbez es la princesita de papá, claro que se lo concedieron. De hecho, a quien parece que no le agradó nada la celebración fue Eugenio, ya que ni siquiera lo invitaron. De hecho, el patriarca también le dijo a Aislin que dejara de subir esas fotografías tan, tan atrevidas, asegurando que solamente eran para conseguir más seguidores. En una de estas fotografías podemos ver a Aislin con un micro mini bikini. Varios usuarios aseguraron que Aislin le estaba haciendo un homenaje al cubrebocas, pero en la parte inferior de su traje de baño, en el exclusivo hotel Azulic de Tulum, en donde se hospedó a Aislin Derbez con sus invitados. La noche aproximadamente está en 20 mil pesos, ¡por persona! A través de medios de comunicación notaron que en este hotel, el concepto es tipo hippie, ya que se busca que los huéspedes estén en constante contacto con la naturaleza. Recordemos que el año pasado Aislin Derbez se fue con su novio en turno. Él fotógrafa Jester Rocks, a una comuna, pero por alguna razón en esa ocasión, sí se llevó a su hija Kailani. Para ese viaje ya se había decretado el aislamiento, pero aún así parece que allá tampoco existe el padecimiento mundial. El ser como que hippie, liberal, de una manera muy, muy, muy desinteresada, es la moda elegida de la heredera de Eugenio Derbez, pues ella también ha sido criticada por no limpiar su casa. Y más ahorita que nos dicen que tenemos que ser súper limpios, ella no ha seguido muchas reglas. Mauricio Ockman tampoco se queda muy atrás. Hace tres semanas él convivió con Kailani y Aislin, celebrando el tercer cumpleaños de la pequeña. A pesar de ser un visitante recurrente, él no utilizó cubrebocas y tampoco respetó la sana distancia. Mauricio ya está señalado por la familia Derbez, de únicamente tú tienes que ser la niñera. Casi casi le hablan solamente cuando lo necesitan, para que cuide a Kailani. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.